Que 200 años después ha cambiado poco el escenario, ha cambiado poco. Lo mismo que ocurrió hace 200 años, está ocurriendo en Venezuela con mucho más relieve hoy en día. Hubo venezolanos que se apartaron del camino, entregaron a Venezuela. Bueno, son ciclos, ciclos donde se repite o pareciera repetirse la historia. Dicen que la historia es cíclica. Bueno, habría que verlo en su verdadera dimensión. Pero lo que estamos viviendo hoy a propósito de la revolución bolivariana que trajo al comandante Hugo Chávez, un soldado egresado de esta academia militar, lo que estamos viviendo hoy se parece mucho a lo que vivimos hace 200 años. Y como tenemos el ejemplo histórico, vivo, de nuestro padre libertador, que mucha gente, muchos pueblos quisieran tener un libertador. Algunos lo tienen, pero no tienen la talla de Bolívar. Vamos a ser un poquito realistas, aunque hay que decirlo con humildad, pero tener un libertador como Bolívar, nosotros, no tiene parangón, no tiene comparación. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener un padre libertador como Bolívar. Y Bolívar respondía a sus adversarios ya para el imperio norteamericano, que ya estaba prácticamente consolidándose para la fecha. Ya era un imperio. Ya era un imperio. Esto es una demostración de que era un imperio. Cuando estábamos liberando Guayana, el libertador Simón Bolívar, 1817, los norteamericanos fallaron en su palabra. Siempre han sido así, con sus ansias de dominación, de explotación, de dominación, la mentira, la intriga, el divisionismo. Todo eso está encarnado en el imperialismo. Todo está encarnado en el imperialismo. El imperialismo existe. El imperialismo existe. Y para un soldado bolivariano, el imperialismo existe. Y por eso es que se autodefine como antiimperialista. No es una palabra, un cliché, no es una palabra más. Existe el imperialismo como acción política, belicista, ideológica, existe. Entonces, nosotros venimos hoy a recordar esta carta. Fue una serie de correspondencias que se estaban enviando el libertador Simón Bolívar con un representante de los Estados Unidos a propósito de la penetración de dos boletas, una llamada Tigres y otra Libertad, en 1817, el año pasado 200 años. Y comenzó un intercambio y Estados Unidos reclamaba indemnización. Pero estaba probado que las dos boletas pasaban municiones y víveres para las tropas realistas, las tropas españolas. Quedó demostrado. Y en una serie de correspondencias y contestaciones por la misma vía, el libertador Simón Bolívar responde con una frase lapidaria, con un momento de profunda dignidad, profunda dignidad. Contéstale, 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 porque ya el que llamaban Mr. John Irving, representante de los Estados Unidos, que vino casualmente a resolver el tema de las dos boletas que habían sido capturadas por las fuerzas patriotas y que habíamos demostrado ampliamente que venían a suministrarle armas y víveres a las tropas realistas, quebrando todo el principio de neutralidad. O sea, se había quebrado todo el principio de neutralidad. Todo el principio de neutralidad lo quebró Estados Unidos, como siempre, pues. Viendo a los pueblos por encima de los hombros. Viendo a los pueblos por encima de los hombros. Viendo a nosotros por encima de los hombros. Y probado está que intentaron pasar armas, municiones y víveres para las tropas españolas. Allí se quebró todo principio. Y el señor Irving, ya en un tono arrogante, como son ellos, en un tono prepotente, en un tono grosero, le decía al libertador, ya rayando, pues, en las ofensas. En las ofensas. Pero el libertador, con su estatura moral, su estatura de Estado, de hombre de Estado, no cayó en las provocaciones. No cayó en las provocaciones. Pero contestó dignamente. Como debe responder cualquiera de nosotros hoy en día, 200 años después. Como debe responder con esas armas que llevamos nosotros aquí en nuestro pecho, para defender la patria. Así debe responder un soldado hoy, con altura, decencia, pero no vengas a atropellarme en mis derechos, como venezolano, como patria que somos, como pueblo que somos, no me vengas a atropellar con tu prepotencia, tu arrogancia. Entonces, una carta que está fechada de 7 de agosto, mañana, pues, mañana domingo, 7 de agosto se estarán cumpliendo 200 años. Y es bueno exaltarla, es bueno ponerla de relieve, porque siempre nosotros, para nosotros es un deber, poner en alto el nombre de nuestro libertador, su idea, su acción, política, diplomática, como líder político y como líder militar. Siempre es bueno para nosotros alimentarnos de la historia para entender qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué es lo que pasa, o qué es lo que ha pasado durante estos últimos 20 años, cuando llegó el comandante Hugo Chávez? Que mucha gente no interpretó, en su justa dimensión, lo que quería el cambio, la profundidad conceptual, filosófica, histórica, que el comandante Hugo Chávez encarnó para llevar a cabo su proyecto de independencia, su proyecto de revolución, pues. No lo entendimos, mucha gente no lo entendió, mucha gente no lo entendió, y por eso es que, hoy en día, hay venezolanos, afuera, pidiendo intervención para Venezuela. Claro, es muy fácil decirlo desde afuera, es muy fácil decirlo desde allá, desde una poltrona con aire acondicionado. Y nosotros que estamos resistiendo las adversidades de una agresión sistemática, multiforme, multidimensional, que nos afecta a nosotros, sobre todo en nuestro poder adquisitivo, se han ido por la vía económica, se han destrozado nuestro poder adquisitivo con miles de vías, por miles de vías. Sería largo tenderme aquí a explicar tantas vías que ha usado el imperio norteamericano para agredir nuestra soberanía, para partirnos en pedazos, fragmentarnos, dividirnos, matarnos y ocupar a Venezuela. No nos prestemos para ese juego. No nos prestemos para ese juego. Sería imperdonable por la historia de Venezuela, por los venezolanos, por el espíritu soberano que reside en el corazón de todos los hombres y mujeres de Venezuela y de sus soldados y soldadas. Es fundamental que nosotros entendamos que la vía es por la vía de la Constitución, por la vía de la integración, por la vía de conseguir nosotros nuestros propios caminos con nuestras leyes conseguir nuestro propio camino democráticamente, pacíficamente, constitucionalmente. Fíjense, entre tantas cosas que el libertador Simón Bolívar se dijeron allí, el padre del libertador le respondió de esta manera. Parece que el intento de usted es forzarme a que recíproque los insultos. No lo haré. Pero sí protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndonos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Decía nuestro padre libertador, lo mismo es para Venezuela, combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Nuestro padre libertador. Doscientos años después la arrogancia imperial, la prepotencia imperial, las intenciones deliberadas de agredirnos en todos los ámbitos permanece allí. pero al igual nosotros como soldados y soldadas bolivarianos y bolivarianas siempre tendremos a flor de piel estas palabras de nuestro padre libertador. Eso se llama dignidad. Nuestra dignidad bolivariana antiimperialista está intacta. doscientos años después jóvenes cadetes juventud militar bolivariana de Venezuela. Doscientos años después a levantar las cabezas, a levantar nuestra mirada al horizonte con optimismo y a defender lo más sagrado para nosotros nuestra patria amada Venezuela. Entonces profundicemos en esto querido rector compañero general de división Félix Osoria compañero Renier Urbaez general de brigada director de nuestra academia profundicemos en esto y ustedes jóvenes no pierdan tiempo hay muchas cosas que saber y conocer una respuesta como la que dio nuestro padre libertador hace doscientos años es digna de recordar hoy en día en estas circunstancias que estamos viviendo en esta situación que estamos viviendo de arremetida imperial de agresión imperial es importante que nosotros sepamos entendamos el espíritu de nuestro padre Bolívar aprender a amar a ese hombre aprender a conocerlo aprender a interpretarlo el hombre de las dificultades nuestro padre libertador Simón Bolívar entonces jóvenes quería venir aquí en este roble y en este zamán fuente de tanta inspiración donde estuvo tanto tiempo nuestro comandante Hugo Chávez amado también por nosotros he venido hoy a recordarles pues cómo se defiende la dignidad de un pueblo cómo se defienden nuestros derechos a recordarle en boca y en palabras de Bolívar lo que significa dignidad dignidad así que jóvenes cadetes yo les deseo mucho éxito sigan haciendo sus tareas de preparación de conocimiento de preparación física para el combate sigan estudiando no pierdan tiempo y a las voces agoreras del fracaso del fatalismo del divisionismo a esas voces bueno el pueblo que venga a ver cómo levanta la cara un cadete cómo levanta cómo respira y cómo se llena de orgullo y se hincha el pecho de cada uno de nosotros ante esas dificultades y ante esas pretensiones de la agresión imperial de venirnos a fracturar a dividirnos por completo contundencia moral espiritual patriótica y bolivariana Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista vivimos y vencemos hasta la victoria siempre venceremos venceremos un abrazo pues un aplauso para todos a la victoria Gracias.